Y este es el mejor momento, el mejor momento de la televisión de la mañana, porque es el momento de ver... Comida. Y tenemos comida genial, los mariscos a esta hora y para carnaval está perfecto. El marisco te pone pepa. Para otra cena de besos. Ay, con olor a marisco rico. Bueno, vamos a preparar, ¿qué tenemos hoy, ah? Vamos, Daniel. Porque estamos aquí con Daniel de la Tenaza, no va a quedar un rico... Arroz tailandés. Arroz tailandés, ¿cómo es eso? Tenemos unas misturas, unas misturas de camarón, pulpo... Son pocos ingredientes, ¿no? Sí, son pocos ingredientes. Tenemos camarón, pulpo, calamar. Camarón, pulpo y calamar tenemos. Entonces lo vamos a saltear con un poquito de chillado. Ok. ¿Qué es esto, qué es esto? Chillado. Chillado. Salsa de soya. Ah, mira, salsa de soya es lo mismo que salsa inglesa y chillado es lo mismo, las tres cosas, ¿no? Vamos a poner treinta gramitos de... Ajo. 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 Ajo en cuadrito y eso que tienes ahí... Cebollín. Cebollín o cebollía blanca. No, cebollín. Cebollín. Ok. ¿Y el ajo con qué está? Porque está como... Tiene, este, salsa de soya. Es importante que digas esto porque después, si yo lo hago en la casa, no me va a salir tan rico como el suyo. Claro. Entonces le vamos a poner toda la receta, ¿no? Claro. No te dan toda la receta, siempre te quedan con el truquito adentro. Sí, sí, sí. Vamos a poner cebollín. Ahora sí cebollín. Eso. Entonces lo vamos a revolver. Empieza a oler eso. Oiga, pero eso sí que se hace rápido. Mira lo que me llamó la atención. Miren, 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 miren. Esto me llamó la atención. ¿Eso? Esto. Es un cocolón, ¿no? Sí. ¿Cocolón por aquí? Sí, cocolón normal. Solo cocolón normal, el que le sobró. Riquísimo. Ahí está, ahí está, ahí está. Espera, para que le damos. Esto es rico. ¿Y qué es ese olor espectacular que empieza a desprenderse de los mariscos? Es el de ojolí. Es el de ojolí. Es el de ojolí, las esencias de los mariscos. Ok, qué rico. Y está rápido, ¿no? El mariscos se cocina, todo estaba crudo. Claro, todo estaba crudo. Ahora se está cocinando a fuego lento, y ahora sí le vamos a poner el cocolón. Qué rico. Oye, verá, ese plato es para ti, papito. Para mí, para mí. Nada, que venga a Jorge Heredia a querer comerlo, ¿no? No, pero le compartimos a Jorge un poco. Oiga, oiga, que como todos los días. Este es para ti, este es para ti. Estoy muy palio con este color de este cabello rubio, que la gente se preguntará por qué. Bueno, es porque estoy grabando todavía algunas cosas. Oye, Santiago, dime quién te hizo guapo, ¿tu papá o tu mamá? Los dos, mi mamá me está viendo. Un beso para mi mamá que nos está viendo. Yo también te mando un beso. La suera del pueblo. Así es. No, ¿cómo del pueblo? No, no, así le dicen. Esto significa que eres bandido. No, 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 tranquilo. A mí no me engañas. Bueno, ahí está. Uy, qué rico huele. Sí, huele rico y delicioso. ¿Quién es el que más come aquí en el club? ¿Cómo? ¿Quién es el que más come aquí en el club? Jorge, 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 ese que come todo. ¿Por qué se come todo? Y lo sigue en un guito. Que soy el que más come, dice. Todo, todo. Mira, le echamos un poquito más de salsa inglesa, chillao o salsa de soya. Claro. Que es lo mismo las tres cosas. Bueno, entonces ya tenemos una sensación de mezcla de sabores. Entonces, vamos a servirlo. Vamos a servirlo. ¿Está listo? Mira. ¿Qué lejos? ¿Y si vamos viendo el resto de platos que nos tienen? Claro. Así es, porque acá la cenacha nos tiene una variedad de platos espectaculares listos para hacer comidas también. Claro, también. Mira eso. A ver, ¿este cómo se llama? Este es un Gordon Blue de pollo, relleno de camarones. Mira tú. ¿Acá está? Relleno de camarones. ¿Pollo combinado con camarones? Sí, con camarones. Mira, habrá que probarlo. Yo no lo he probado, ¿verdad? Viene con moro y cuatro quesos. Moro y cuatro quesitos. Este es el piqueo de la casa. Piqueo tenaza. ¿Ya? Tiene una mistura de maricos apanadas. ¿De todo un copo? Claro. Tiene un ceviche de pescado, pulpo al olivo, arroz con marisco y una canastita rellena de salsa de maní con camarón. Oye. Esto es como para el club, ¿ah? Para la familia, familiar. Esto levanta muertos. Riquísimo. ¿Y este de acá que tenemos? Cocolón de marisco. Ya. Tiene una mistura así mismo. Tiene aguacate, mauro frito. El cocolón como te gusta, el cocolón. Riquísimo. Oye, vamos sirviendo esto. ¿Y este de aquí cómo se llama? El sacadito. El sacadito. Eso. Vamos a probar, está recién hecho todo, ¿no? Todo, todo, todo. El pulpa al olivo, mi amor. El pulpa al olivo. Vamos a probar. Bueno, tenía una pregunta. ¿Qué tal? Riquísimo. 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 ¿Qué pasa con la vea ahora? Bueno, la gente quiere obviamente bien el carnaval y... Claro, tenemos igual cortes de lomo, cortes de pollo, tenemos el sucre. Variedad. Variedad de platos. Perfecto. ¿Sabes qué? Voy a ir para la tenaza, te voy a llevar. Por favor, está riquísimo. Para que degustes lo que quieras. Bueno, sirvamos, ¿no? ¿Sabes qué? Estos platos de acá, nadie se los va a comer, por favor, porque estos platos son los que van a ir ganando en el juego que vamos a tener dentro de breve. Perfecto. A ver, ¿algo me querías decir sobre esto? Ah, no, no, no. ¿El plató? ¿Está bien? Ah, ya, ¿es el mismo? Sí, mira. Sí, bueno. El pulpo bendito, de mi tormento, que haces afuera, ándate pa' dentro. Rico, de verdad, delicioso, delicioso. Ahora sí, ¿a dónde nos damos la pechita? Este es el plato listo. Claro, este es el plato listo. Este es el plato listo, listo, listo. Ya está, ya está todo listo. ¿Sabes qué, Santiago? Mandé un corte, mandé un corte, que más adelante venimos con un juego de carnaval. ¿Estás comiendo? Ah, eso es verdad. Deja regresar a los comandos de la mañana. Háganle sí, háganle sí. Ay, 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 lápiz consciente. Santo Domingo, Marcelo, Guamagán, bebé.